¡Suscríbete al canal! A partir de hoy, su vida va a cambiar para siempre. ¿Entramos? ¡Sí, señor! Me encantó, me encantó. ¿Les gustan los acordes de Nuevo Tema? A mí me gusta mucho, Nico. De hecho, tiene ritmo, tiene power, tiene rock, pero le falta algo. ¿Qué? ¿Qué? La letra. Oh, bueno, 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 no se preocupen. ¿Por qué? Chicos, no me van a creer, pero yo tengo algo que creo que les va a encantar porque escribí algo que puede ir muy bien, muy bien, ¿eh? ¿Cuándo? En el avión mientras Pedro se dormía. No, no, no. Ey, necesitaba descansar. Pero tanto. Siempre. Nico, Nico, era una estrategia, vos no entendés. Era para que a vos no te quede otra cosa que hacer que escribir. Yo no veo la hora de cantar este tema en el roller. ¿En el roller? No, no solamente en el roller. Hay que grabarlo y hay que subirlo a nuestras redes porque el mundo entero nos tiene que escuchar. Sí, porque este año es el año de la roller. ¡Sí! Simón, Simón, dijimos que nada de celulares en el ensayo. Ya, perdón, perdón, chicos. Miren, este momento es muy difícil e importante para Luna. Yo no puedo creer que Luna sea Sol Benson. ¿Y se acuerda cuando nos hicieron creer que Ámbar era Sol Benson? Sí, es un momento muy complicado para todos. ¿Qué estará sintiendo Luna en este momento? Era muy bonita, ¿verdad? Tan bonita como tú. Y tenía tu misma sonrisa. Tengo tantas preguntas. Yo también tengo tanto para contarte. Ahora nada ni nadie nos va a separar. Ámbar. Por fin llegás. Todavía no entiendo. ¿Por qué viniste en otro taxi vos sola? Había mucha gente en el auto. No entraron mis balijas. ¿A dónde vas? A mi cuarto. Tengo sueño, me voy a ir a dormir. Mónica, ¿me podés preparar un sándwich de queso y tomate? Ámbar. Mónica ya no es más la chef de la mansión. Los valetes ya no son más empleados. Para mí siempre lo fueron y siempre lo van a ser. ¿Pero qué decís? Trata de entender, Ámbar. Todo es difícil para todos, pero especialmente para Luna. ¿Para Luna? ¿Difícil, dijiste? ¿Qué es lo difícil para ella? ¿Me vas a quedar con mi cuarto también? ¿Me vas a echar de la casa? Contame. ¿Qué vas a hacer ahora? Que sos la dueña de todo. Chicos. Chicos, miren a quién me encontré cuando salí del súper. Hola, chicas. Práximo a la cena. Ay, qué bueno, porque tenemos un hambre y además nuestro refrigerador parece un desierto. No sabés lo que te extrañé. Pero volvimos juntos de Cancún, Delphi. Igual nos vimos hace un par de horas. No, yo también los extrañé. O sea, las primicias, ¿no? ¿Algo nuevo? No, estamos ensayando una canción nueva y limpiando el loft. Ah, eso no me interesa. O sea, no me interesa tanto como Luna, ¿no? O le decimos solo. ¿Cómo prefiere ella? ¿Sabés algo? ¿Está en la mansión? ¿Ya llegó alguna novedad? No, aún no. Ah, bien. Justo mensaje de Luna. ¿Qué dice? Hola, Simón. Oye, mi abuelo está pensando en organizar mañana un encuentro en la mansión. Es algo muy chiquito. Aún no se confirma, pero... ¿Qué onda? ¿Vienes? ¿Una día está en la mansión? Sí.